Tiene una variedad enorme de personajes que le gusta usar. Vamos a ver cómo es esta partida. En mi opinión, por matchup, creo que la tienen complicada. Esos singling pueden hacerle mucho daño a King Dedede. Y también a la plantita, vean eso. Esto puede estar brutal, quizá, para King Dedede sobre todo. Que puede ser muy guimpeable y muy conviable. Pero aquí, bastante parejo. Yo creo que con un control del escenario por parte de ambos, pues, parejo. Aunque ahorita creo que los singlings de M y Bedgar son los que tienen el control, ahorita, en este momento, del escenario. Y se nos va Ova con ese Burry A for Smash cargado. Porque, pues, estaba difícil sobrevivir a eso. Uy, aquí Ova salvando a Rollo de ese posible true combo de up-throw a Opa. Pero si me lo preguntan, sí. Definitivamente este matchup está muy difícil, tanto para Rollo como para Ova. Doble inkling, que luego si eres un gordo y eres una plantita no tan rápida y guimpeable, guimpeable, pues, puede haber un poco de problemas y dificultades. Y aquí Ova, al querer hacer ese nerf, le termina también pegando a Rollo. Y bueno, se nos va a Rollo de un backer. Inkling con uno de los mejores backers del juego. No el mejor, yo diría que el mejor lo tiene Joker. Pero sin duda Inkling tiene como el segundo, tercer mejor backer del juego. Y sí, también por eso. Meten tantos golpes que le pueden regresar sin problemas el gordo a King DDD. Y ya en porcentaje de, creo que, no sé si ya o tantito más, de que ya le hagan un up-throw y ya muera. No, ya está en porcentaje de up-throw a Opa y muere. Bueno, se va con un backer. Esto, M con sus tres vidas y Bedgar con dos. Rollo siendo brutalmente spikeado en su intento de regreso. Pobre plantita, quizá el regreso no es lo mejor que tiene. Pero bueno, sale rebotando. Y con una vida nuestros hosts de Querétaro. Nuestros jugadores de aquí, de LSA. Mientras que M conserva dos vidas. No está tan disparejo, pero sí se están metiendo en aprietos nuestros locales. Mientras viene con la pintura, la plantita de Rollo está bañada en pintura totalmente. Tiene que cuidarse porque se aumenta el daño. Y también el DDD de Opa está muy bañado en pintura. Un up, o bueno, un burry o un up-throw era la muerte, pero con eso ya deja a Rollo solo con un porcentaje muy, muy, pues, de muerte. Veamos cuánto puede sobrevivir nuestro jugador queretano. Porque sí estaba un poco complicado esto. Y termina yéndose con un up-smash. Pues, se llevan la primera partida, M y Bedgar. Veamos si reconsideran Rollo y Opa. Cambiar a los personajes de ser un counterpick de personajes. Porque en mi opinión, creo que sí está muy feo para King DDD, para la planta, pelear contra Inglings. Es muy feo, o sea, te llegan golpes por doquier. Tienen prioridad los golpes de los Inglings, prácticamente, porque salen muy rápidos. Salen muchos. No es tan fácil conectarle gordos porque te los regresan. Y para la plantita, pues, son muy rápidos y escurridizos. Y la planta es un poco lenta en ese sentido. Entonces, veamos si van a reconsiderar cambiar un poco sus personajes, además del counterpick de escenario. O si se quedan igual y nada más replantean la estrategia. O va a parecer que se va a quedar con DDD, ¿se siente seguro? A pesar de que, bueno, yo veo al macho realmente pesado para DDD. O va a kill con DDD. Entonces, veamos si consiguen algo. Van a ir igual. Van a ir igual. Ok. Veamos si lo que cambia es un poco su estrategia. Ya nos vamos a un escenario más pequeño, donde tal vez tengan más oportunidad. Vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. ¿Por qué murió Arroyo así de repente? Esto empieza súper mal para los locales de Querétaro. Arroyo muriendo creo que en cero, en diez, a los quince, veinte segundos de la partida. Estuvo muy feo. Están en serios aprietos. Sí, están en serios aprietos. Y ahora, ahora, ahora Ova dice, bueno, si tú muriste, ¿por qué no? Yo también, ¿no? Le hizo la homies talk a su propio teammate de equipo. Si tú te vas, ¿no? Yo también. Entonces, Ova se va con un... Esto se ve muy complicado para nuestros jugadores queretanos, pero lo más importante es que se lo están pasando bien, pues, bueno. Veo que se están divirtiendo y eso es lo que importa también. Ova bañado completamente en pintura. Ese pingüino está totalmente azul. Están bañados en pintura los dos y, pues, bueno, se nos va Ova. Rollo con un porcentaje muy, muy peligroso. Considerable para morir. Y, bueno, últimas dos stocks para... Última stock para cada uno de nuestro equipo local. La veo muy difícil. Esperemos puedan hacer algo. O, sí, estos muchachos no los van a dejar ni siquiera quitarles su segunda stock. Se ve muy complicado. La plantita de rollo está siendo golpeada muy feo. Con veada hasta más no poder. Y sin poder defenderse. Es que esos singlings pueden tener mucha sucesión de golpes. Y ya está muerto KingDD. Adiós. Ese es 130 de porcentaje, pero es un gordo muy pesado y grandote. Esa era la muerte para él. Y, bueno, por alguna razón se están matando. Creo que es... Esto está muy complicado ya. No le queda más que sobrevivir a rollo. Y, bueno, después ese backthrow terminan con un golpe. Bueno, M y Bedgar terminan avanzando de una manera un poco... No lo sé, un poco random. Esta match estuvo bastante random. Y Bedgar y M terminan avanzando a top 8. Y, pues, bueno. ¿Qué les digo, muchachos? Si tu primo se tira, ¿por qué tú no también? ¿Qué les digo?